Revelan las primeras imágenes que ha tomado el telescopio Euclid de una misión que está destinada para estudiar la materia y energía oscura del universo. José Abraham Sánchez con el reporte completo. Las primeras imágenes de la materia y energía oscura del universo tomadas por el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea están dando la vuelta al mundo por su alta definición del espacio profundo. ¿Cuál es la gran importancia? Número uno va a ser el primer mapa en tres dimensiones del universo y la otra base principal que de hecho es el gran éxito es el estudio de lo que conocemos como la energía oscura y la materia oscura que contemplan el 95% del universo que nosotros no vemos. Para información a la población nosotros vemos aún a través de los telescopios solo el 5% de nuestro universo ya que un 70% está compuesto por energía oscura y un 25% por la materia oscura. El telescopio Euclid construido por la Agencia Espacial Europea tiene el costo de 788 millones de dólares precio muy inferior al telescopio norteamericano Yengüed que tuvo el valor de 10 mil millones de dólares. ¿Por qué se sabe que existe algo que nosotros no vemos? Porque se sabe hoy en día a través de las observaciones en el pasado y recientes que nuestro universo se sigue expandiendo. ¿Qué significa que se sigue expandiendo? Que se sigue agrandando y las galaxias en vez de unirse se siguen separando unas de otras. Entonces hoy en día se sabe que los elementos de la energía oscura y la materia oscura son los que están provocando esto. Ahora, entonces Euclid lo que va a hacer es estudiar sobre estos elementos de hecho de que está compuesto que recordemos que es el 95% de todo nuestro universo. Los científicos investigan que hay más allá del infinito en el universo. Este telescopio está ubicado en el punto de la gran L2. ¿Qué significa punto de la gran L2? Son lugares estables en el universo donde las fuerzas gravitacionales se convierten prácticamente en cero. De hecho, nuestro planeta, juntamente con el Sol, tienen cinco puntos de la gran L2. Sin embargo, la importancia de esta ubicación, de este punto de la gran L2, es de que está más alejado que nuestra Luna. Está a 1.5 millones de kilómetros, ya que nuestra Luna la tenemos a 384.400 kilómetros de distancia. Entonces, no le va a afectar ni la radiación solar, ni nuestro planeta Tierra, ni nuestra Luna. Entonces, es por eso que vamos a tener estas imágenes del cielo profundo de una manera extraordinaria. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10.